Las mediciones de pobreza, la fuente principal para hacerlas es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que levanta el INEGI cada dos años y que es una encuesta muy grande, muy cara, representativa a nivel nacional que lleva mucho tiempo levantándose con el procedimiento actual desde 1992 se ha levantado cada dos años con la excepción de un año 2005 que se levantó en año non adicional a los años pares después veremos por qué todas las encuestas de hogares que se refieren a ingresos y gastos tienen el problema, por mejor hechas que estén y esta está bastante bien hecha de subestimar el nivel de ingresos y de gastos de los hogares esto se debe a dos razones las personas declaran menos ingresos de los que realmente tienen por miedo, por mil razones sobre todo los de la mitad para arriba digamos y la otra razón es que los más ricos del país nunca se pueden entrevistar en las encuestas no van a recibir nunca un encuestador de ningún tipo entonces la parte más rica, el 1% más rico del país es imposible de entrevistar y eso subestima el promedio del ingreso y subestima el grado de desigualdad además hay otro problema y es que las encuestas de ingresos y gastos de los hogares se han usado políticamente ese es el caso de la que mencionaba del 2005 Fox quería cuando diera su sexto informe de gobierno es decir, no solo bajó la pobreza sino que cerramos el año pasado tarda muchos meses el levantamiento y muchos meses el procesamiento de los datos entonces para dar en un año información hay que levantar el año anterior la encuesta entonces levantó una encuesta adicional en 2005 pagada totalmente por Cedesol para tener esto y resultó que les subía la pobreza rural y la escondieron y solo supimos porque alguien de la institución filtró un disco compacto a un periódico y del periódico me buscaron a mí y a la doctora Damián que les ayudáramos a leer el disco y procesar y ver qué pasaba y descubrimos eso, que subía la pobreza entonces el problema es que no son no se pueden meter las manos al fuego de que lo que haya salido es lo que se divulga es probable que haya cocina de los datos ¿Qué es la ley general de desarrollo social? La ley general de desarrollo social establece en uno de sus artículos que la pobreza en México se debe medir con ocho indicadores y los lista empieza con ingreso corriente y termina con cohesión social está alimentación, vivienda, etc. los enumera y ordena la propia ley que el Coneval sea quien mida la pobreza entonces el Coneval a partir de eso que marca la ley desarrolló un método multidimensional multidimensional de medición de la pobreza que he criticado muchísimo es un método que sesga los resultados a la baja hace que aparezca mucho menos pobreza de la real la razón es que para ser pobre les exige a los hogares dos requisitos uno que su ingreso sea menor a una cosa que llaman la línea de bienestar que es lo que siempre hemos llamado línea de pobreza y otro que tengan al menos una carencia social si no cumplen los dos requisitos no son considerados pobres y eso pues es lo en matemáticas eso se llama la intersección de los conjuntos y eso siempre es mucho menor que la unión de los conjuntos o que cada uno de los conjuntos vistos parcialmente entonces el Coneval está hablando de 45% de los mexicanos viviendo en pobreza cuando el propio Coneval dice que 72% más o menos tú recordando de memoria tienen alguna o más carencias sociales y 52% están bajo la línea del ingreso ese 50 y 70 se convierten en 45 a la hora que se hace la intersección y con eso se minimiza la pobreza esa es la principal crítica y otra que es que usa umbrales muy bajos en cada una de las dimensiones la línea de ingresos es muy baja y los requisitos que pone por ejemplo en vivienda en materiales de la vivienda en número de cuartos de la vivienda en acceso a qué tipo de servicios de salud son mínimos y entonces identifica una población más pequeña de la que realmente debería identificar tiene esos graves defectos y es obvio que fue hecho por razones políticas a los políticos les resulta muy difícil manejar la idea de que la mayor parte de la población es pobre como vamos a ver que es que es cierto sí desde 1992 desarrollé el método de medición integrada en la pobreza que también es un método multidimensional como el del Coneval pero además de las dimensiones ingreso y estas dimensiones sociales que incluye el Coneval mi método incluye la dimensión tiempo la pobreza de tiempo la falta de tiempo por ejemplo para cuidar a los menores la falta de tiempo para cocinar para educarse para recrearse etcétera y entonces esta es digamos la gran innovación de este método los resultados del método son muy diferentes a la primera vista que los del Coneval mi último resultado es 83.1% de los mexicanos bueno de los residentes en el país viven en pobreza contra 45.5% del Coneval parece una casi el doble pero no es así el Coneval como hace la intersección le quedan dos partecitas de población carenciada y entonces inventó el término vulnerable entonces a los que tienen carencias sociales pero no están debajo de la línea de bienestar les llamaron vulnerables por carencias sociales y los que están debajo de la línea de bienestar pero no tienen ninguna carencia social les llaman vulnerables por ingresos entonces cuando uno hace la unión de los tres la suma en este caso de los tres segmentos de los conjuntos resulta que llega a uno a 80.2 prácticamente el mismo nivel que con el método de medición integrado de la pobreza se obtiene y los el director del Coneval Gonzalo Hernández Licona y algunos de los consejeros ciudadanos del Coneval que funciona con un grupo de académicos han reconocido en seminarios públicos que efectivamente este es un país de 80-20 80% de amolados y 20% que están bien y entonces hay esa ambigüedad si se interpreta diciendo que en realidad la población pobre del Coneval es la suma de estos tres segmentos están igual que el método de medición integrado de la pobreza en alrededor de 80% ese es digamos donde el método no logró ese propósito de minimizar la pobreza y bueno reconocer que este es un país donde la inmensa mayoría de la población es pobre requeriría políticas totalmente diferentes a las que se siguen de darle dinero a los hogares pobres no se puede focalizar al 80% se tienen que hacer tareas universales tanto en lo económico como en lo social y en el tiempo disponible centros de cuidado infantil para que no se deje a los niños abandonados en casa solos sino que estén en un ambiente adecuado mientras la mamá y el papá van a trabajar etcétera no se deje